La primera Expo Biblia congregó la inclusión de alumnos de instituciones educativas, quienes predicaron los más de 60 libros de los escritos católicos en la celebración de su día a nivel nacional. Hoy día tenemos un evento aquí organizado por la parroquia, donde se ha hecho invitación a todos los colegios, a todas las instituciones educativas y también a todos los grupos de la parroquia, donde ellos van a presentar lo que es la Expo Biblia, Expo Biblia porque ya que mañana es el día central, el día de la Biblia que se celebra, sobre todo para resaltar y hacer conocer qué importante es la Palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, para que los niños, los jóvenes, toda la población, pues conozca, profundice más y tenga como ese hábito para leer la Biblia, porque ya que es el mensaje central de nuestra vida, porque sin la Biblia que hay Dios que nos orienta, no somos nada, porque hoy en día ciertamente se da importancia para otras cosas. Esta es la razón de que se ha querido este año presentar de esta forma. Con la presencia del párroco distrital y fieles devotos, esta semana de reflexión tuvo su culminación con la lectura del mensaje de Dios en la plazuela 24 de julio. Los años anteriores se hace pasacalle, pero hoy en día se ha querido presentar donde distintas instituciones y grupos les han tocado distintos libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el contenido, entonces cada grupo, cada institución solamente van a presentar un libro donde puedan ellos hacer conocer cuál es el mensaje, cuál es el autor de ese libro y también el contenido, de qué hablan. Y al final ellos verán cuál es el mensaje, la finalidad de la exposición de esta expoferia bíblica. Todas las instituciones secundarias, está la institución educativa, Nuestra Señora del Rosario, la institución Cartabio y también está, no sé, todavía van llegando. Pero vemos que también se acerca para leer estos temas, la palabra de Dios. Así es, para leer, para conocer más a Dios. Según los predicadores de esta religión, cada fecha del año puede ser elegida para alabar a Cristo. Es así que los alumnos expusieron cada libro bíblico. No solamente debe ser por hoy, sino todos los días debemos leer una parte, un mensaje de la Biblia para que así nos oriente en nuestra vida, sea realmente guía durante el día, que es lo que Dios nos quiere manifestar. Y eso podamos expresar a través de nuestra vida, con los demás, en la vivencia de los hermanos, en el lugar donde estemos, orar con la Biblia.